Gracias a todos por los 200 suscriptores, es una meta muy difícil de llegar, nunca pensé que mi sueño se haría realidad, antes en unos vídeos atrás, dije que mi meta sería los 200 suscriptores y se cumplió, quería agradecerles a todos por el apoyo y los suscriptores antiguos que me siguen apoyando. Muchas gracias, no se como agradecerles, pero bueno hasta aquí terminaré el vídeo, se que es un vídeo muy corto, porque es todo lo que se me ocurrió, muchas gracias por los 200 suscriptores, sigamos creciendo en el canal. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.